Retomamos otra exploración urbana Estamos a metros Ay, para, para, para ¿Pasó algo? No, para, para Mira esta cara acá ¿Ves esa cara acá como mirando para afuera? Mira gente ¿Vamos? Seguro Y eso que recién arrancamos No habrá nadie, ¿no? No creo ¿Tú por gente? Pasar Cuidado El vuelo Aparece No, no es que puedo No, no, no es que puedo Escuchar No, no, no Escuchar Esta tiene juego con las arañas, las víboras con todo ¿Querés que haya adelante? Hay que buscar la forma de entrar Aquí tengo que buscar la forma de entrar ¿Ves acá del interno? Hay que buscar la forma de entrar 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 Hay que mala espina me dio eso Hay que buscar la forma de entrar Hay que buscar la forma de entrar ¿Pareciera no? Mira arriba Los ganchos esos Me esta dando tremendo ¿Viste el viento que se levantó? Si Hay que buscar la forma de entrar Hay que buscar la forma de entrar ¿Qué pasa? Hay que buscar la forma de entrar Hay que buscar la forma de entrar No es de la forma de entrar Hay que buscar la forma de entrar Hay que buscar la forma de entrar No entiendo, es muy turbio. Mira ahí. Pedale la linterna. Es un olor a zorrillo eso. No, no, no. No es un olor a zorrillo. Mira, para porque... Conozco el olor a zorrillo, tío. Esto, sinceramente, yo lo siento como olor a... Acético. No, bien, aquí no tenemos otra cosa. Para... Para limpiar afuera, déjame hacer una toquita breve. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés otra linterna? No, no. Vení, vení. ¿Entrá? Mirá esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira esto. Me siento súper raro, sabía. Me siento súper raro, sabía. Sí. Fue ese pollo. Mira esto. Acá. Una vaquita. No sé si es un arroz o no sé qué viene de ser. No sé si es un arroz o no sé qué viene de ser. Sí. 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 Muy radicalmente. ¡Ay, ay, ay! Bueno, sentí que el hijo me tocó ¿Hm? Sentí que el hijo me tocó, lo caca, lo caca, lo caca No No ¿Por qué pueden atacar? Esta es la rabia esa, no sé No 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 Cuidado donde pisaba acá, con mucho huevo No, está retétrico Sí Una cama de chapa No, 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 juega que sentí que el hijo me tocó el brazo, juega, se ve la puerta Sí, está más lejos de la puerta ¿Qué hice? Sí, está más lejos de la puerta Sí, la cara que era eso de la ventana, ahora cuando subamos la va a ver Ahí se iba a pirar Está turba ¿Te sentís mal? No, 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 o sea, a ver, para quitarle un poquito de agua ahí ¿Qué te pareció esta exploración? Está bastante cheto el lugar Pero medio pesadito, ¿no? Alumbra para ahí adentro con esa que hace ¿La guiñada? Sí Sí Más Ahí va Vamos a hacer un recorrido, apuntá para allá en el auto Y vamos a hacer un recorrido breve con esto El de la guiñada Está igual tenemos cosas afuera, así que Por el de la guiñada vamos a hacer un recorrido rápido dentro Que capaz que con ese se puede captar algo Después de la edición del video ¿Te parece? Pareciera como que paró, ¿no? Tira, matale ahí un poquito Sí, agarra las botas grabando Sí, pero agarra, tranquilo Bueno, gente Denle like Síganlo Tiene un poco de miedo ¿Tiene un poco de miedo? ¿Se te escucha las puteadas? Mirá ese, mirá Las gruesas Ah, jugó mal Tomate, boludo Tu mal alentor Pero está tétrico Eso Eso dice que está tétrico Bueno, gente Nos vemos en la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que va a aparecer de noche Ay, eso que me ha quedado Te imagino que pasa algo ¿Te parece? Pareciera como que paró, ¿no? Tigá, macaladita a los burritos ¿A vos estás grabando? Sí, pero ahora que no ¿Qué es? Gracias.